Muchas gracias, Wilder. Bueno, yo sí quiero brindarle un saludo muy especial a todos los televidentes de TV5 y a todas las plataformas que siguen este medio tan importante en nuestro departamento del Caquetá. Gestora, quisiéramos hablar precisamente del acompañamiento especial que usted ha venido brindando a las embajadoras culturales de su municipio. ¿Cómo ha sido el proceso? Claro que sí. Bueno, hemos venido como gestora social, he venido haciendo un acompañamiento muy importante a nuestras embajadoras culturales. Obviamente, en cabeza de mi esposo, Pablo Emilio Zapata Nichol, y toda nuestra administración municipal de Juntos por una Montañita Líder, un compromiso con estas embajadoras culturales, tanto a la embajadora del Piedemonte Amazónico y también a nuestra embajadora de Yariseño, que se va a llevar a cabo en San Vicente de Caguá. ¿Por qué para ustedes ha sido tan importante el apoyo a la cultura, precisamente, de su municipio, de la región, del Caquetá, etcétera? Bueno, nuestro municipio de la Montañita se ha identificado, obviamente, por ser un municipio que la tradición no se puede perder. La cultura montañitense y, además, que tenemos nuestra propia identidad, como lo es el zanfanero montañitense, donde vamos a llevar esta muestra artística en estos dos eventos que se van a llevar a cabo. Y, obviamente, pues, no es la excepción, ¿no? Venir a participar en estos certámenes tan importantes como lo es el Piedemonte Amazónico, aquí en Florencia, Caquetá, con nuestra embajadora. Y, pues, ellos han venido haciendo una preparación muy importante para dejar bien en alto nuestra cultura montañitense. Precisamente eso, para dejar bien en alto. ¿Quieren ustedes dejar en alto el nombre de la Montañita y del departamento, verdad? Así es, queremos dejar en alto nuestro municipio de la Montañita y queremos llevarnos, con la bendición de Dios y con la preparación que ha venido haciendo Jamie Viviana, nuestra séptima corona al municipio, porque Montañita es cuna de reinas y esta vez no va a ser la excepción. Gestora, ¿y qué sigue de ahora en adelante? El proceso, el avance, ¿qué nos trae de ahora en adelante en el tema cultural de este municipio? Bueno, pues, Montañita se ha identificado, como lo decía siempre, por ser Montañita un municipio de palmeras, de hermosas mujeres, de mujeres pujantes, berraca, emprendedoras, luchadoras, y queremos que la cultura de Montañita de nuestro municipio y nuestra identidad, pues, cada día sea más visible y que cada día el compromiso es con la cultura de Montañita. Bueno, muy bien, desde la gestión social, por supuesto, en este municipio, ustedes le han dado un enfoque importantísimo a la mujer de este municipio y del departamento, ¿por qué? Bueno, así es, nuestro municipio de la Montañita, para nosotros la mujer es muy importante, fue un papel muy importante dentro de la sociedad y dentro de la administración municipal, siempre hemos querido tener la mujer como una representación muy importante y queremos brindarle y que le hemos podido brindarle respaldo incondicional y siempre la mujer es muy importante en nuestro municipio. Gestora Azuleni, gracias por acompañarnos en Noticias TV5. Muchísimas gracias, Wilder. Yo sin antes quiero aprovechar este espacio tan importante que me brindan para hacerle la invitación a toda nuestra comunidad montañitense para que nos acompañen y apoyen a esas embajadoras culturales que queremos que ellas hagan este papel importante y representen a nuestro municipio con la mejor actitud y siempre resaltando y llevando la cultura montañitense en alto. También quiero invitar a toda nuestra comunidad montañitense a las 6 de la tarde en el parque principal. Nuestras embajadoras culturales van a hacer una muestra artística del trabajo que han venido haciendo y la representación que van a hacer a nuestro municipio de La Montañita. Muchísimas gracias.